¡Aplausos! 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 sin la mente rubén y no. Que nos enozca el tiempo, que nos enozca el tiempo, que nos enozca el tiempo, que nos enozcas que e imágenes, a los primeros días, que nos enozca el tiempo, que nos enozca el tiempo, que nos escogamos el tiempo. Que nos vamos a amar, que nos nos guía, que a la cabeza, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!